Buenos días mis chavalones, ¿cómo están el día de hoy? Estoy despierta desde las 6 de la mañana y me marcó mi hermana, me marcó Yvette para decirme que ha estado con contracciones desde las 2 y media de la mañana y ahorita ya son más frecuentes, son cada 5 minutos, por un minuto ya, me dijo que por 40 y tantos segundos, pero pues ya le echamos un minuto ya le habló a su doula, ya habló al doctor, así que vamos a esperarnos una media hora más, le acabo de marcar hace unos cuantos minutos porque ya había pasado una hora, le dijeron que esperara una hora más, son una media hora más, le voy a marcar para ver si sigue así mi mamá está trabajando, Gonzalo está trabajando, así que pues yo creo que la voy a llevar yo y tal vez le voy a besar tal vez a Mimi para decirle y este, a ver qué pasa, ya yo creo que en, no sé tal vez hoy o mañana ya conozcamos a Camil yo lo único que le digo yo ya que se tranquilice, ya está muy relajada hasta eso y está como que llevando bien las contracciones y así nada más que le digo que pues me avise cualquier cosa para yo llevarla porque pues mi mamá, mi mamá seguramente va a salir de trabajo y así pero todos modos, este, nada más ahorita estoy checando que esté bien ella y así así que era nada más cosa de esperar esperar, 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 esperar y ya de ahí, lo que me diga ella pues ya, nos vamos al hospital lo he grabado desde hace rato desde la mañana y este, les cuento que fuimos al hospital con Ivette porque me estaba sintiendo mal pero la regresaron porque le dijeron que todavía no estaba dilatada bien así que, este, ya nos regresamos y ahorita ya voy en camino a mi cinta con, a cosas más de lactancia porque, no sé si les platicé ayer pero yo tengo mi cinta de lactancia y vamos a ver a ver que, como nos va tengo mucho sueño y me habló desde las 6, 5 y algo, son los 50 y tanto ya de ahí no me puedo dormir así que se os pierde desde esa hora estaba pendiente y fue mi mamá con nosotras pero a la hora que llegue a la casa porque me voy a llegar así de comer voy a, este, a poner, a hervir frijoles espero que me de tiempo porque Serafín quiere, ah, chicharrón chicharrón, si llame chicharrón si, ni me acuerdo pero es chicharrón con salsa, en salsa así que voy a hacer eso de comer hoy y espero que esta vez, si la vez pasada sabía rico pero el problema era de que estaba, el chicharrón no estaba para nada bueno, estaba como que muy duro y pues ahorita vamos en camino por allá a mi cita y a ver que nos dicen hemos salido de la cita y o la plática de lactancia y me encantó me encantó como la señora nos dio la plática y había, no éramos muchas pero me encantó bastante la manera que explicó las cosas y así y este, y Lexini no se dejaba de mover muévese, muévese, muévese así que ahora ya vamos en camino a casa y tengo sed, ya me acabé mi agua que me traje me hubiera traído más agua y por lo menos de que está un poquito caliente está precioso el día bien, bien, bien bonito así que mi Lexini y yo nos vemos ya a la casa porque me quiero quitarle los zapatos porque tengo, me siento mucho calor en los pies y este, tengo sed, bastante sed el día de hoy está precioso no está ni frío, está súper rico el clima así que yo creo que ahorita voy a abrir las ventanas porque este, ah, no creo que se va a poner caliente aquí no está caliente ay wey, ay wey me quebré una uña wow, esta cosa estaba cerrada mmm, me quebré una uña que no hice, mira no me quebré mi uña anyways vamos a este, a abrir las ventanas porque si está uy, algo este, calientito aquí dentro de la casa uy, me dolió uy, ni me dolió este, ah saben, mi mamá me regaló mejorana porque yo no he encontrado la mejorana porque necesito, es una es esta hierba así no la había encontrado y necesito para echarle al chicharón porque voy a hacer chicharón guisado chicharón guisado ahí se llama y ese rato fuimos a la tienda con mi mamá y este y compré poquito pan ya ven para que mi abuelito desayune con su café en las mañanas compré yo nada más compro como 5 o 6 piezas y ahí se lo sacaban así que compré este me costó 3 dólares fíjense, no siento que estaba así como que súper, súper eh, caro y así se nos va a sobrar porque siento que es demasiado pero está bien y ahorita voy a poner a cocer los frijoles ya son las 3 de la tarde así que tengo que apurarme para que a ver si están los frijoles a tiempo con mi abuelito del trabajo ahorita vamos a ver si no pues nos esperamos chalonas me dieron este libro que se llama lactancia materna y estoy leyéndolo se llama lactancia materna sin complicaciones y ya me leí bastantes páginas ya voy en la página 52 ya me leí todo esto está muy muy bueno no tiene muy buena información acerca de la lactancia tiene muchas tiene muchas o sea si tienes preguntas aquí está está todo se me hace muy muy bien me dieron estos dos papeles me dieron esta que ser padres y me dieron esa así que lo que estoy leyendo ahorita es este y me está gustando bastante pero ya me voy a poner a hacer la comida porque ya son las 3.40 y como les digo puedo yo seguir aquí leyendo pero pues no no debo me tengo que apurar al ratito cuando ya terminemos de comer me voy a sentar a leerlo porque es importante leer o más que nada me ha gustado a mí leer informarme más ahorita de que pues yo estoy al 100 en eso de la lactancia y así y pues yo estoy como que quiero darle pecho a mi hija así que vamos a a ver vamos a seguir leyendo y primeramente Dios que todo salga bien y pues aunque vaya ser un poquito doloroso o incómodo pues le pido que me dé las fuerzas que necesito para poder seguir amamantando a mi bebé 35 semanas pueden creerlo como se ha pasado el tiempo y en este espejo la han visto crecer a Lexini y a mi línea la línea negra que ven aquí ya está más marcada mi ombligo se mira más sufrido le digo a ser afín y gracias a Dios ni una estiria nueva solamente mi piel se mira súper estirada y Lexini está aquí arriba súper aquí arriba está súper duro aquí pero ahí está chalones porque siempre me dicen y ya estamos en 35 semanas ayer cumplimos 35 cada miércoles cumplimos semana y pues bendito sea Dios que me ha permitido nos ha permitido pues llegar hasta donde estamos ahorita ya con mi pequeña que es una gran bendición ustedes lo saben como dice la canción de Alejandra Alejandra Guzmán la de yo te esperaba frente al espejo fui la luna llena de perfil y cada vez me siento más grande grande y fíjense que siempre cuando me miran y me preguntan cuánto tiempo tengo no me crean el tiempo que tengo piensan que tengo menos por lo mismo de que dicen que mi barriga está súper pequeña y más porque es niña pero pues es chistoso y hasta mi papá le mandé una foto le mandé unas fotos de las que nos tomamos igual manera él me dijo que mi mamá porque y Betty hicimos barriga chiquita así mi mamá hacía barrigas súper grandes pero pues le digo a él que cada quien es diferente y nuestro cuerpo así reaccionó simplemente estuvo a tiempo estuvieron a tiempo los frijolitos miren aquí están ya nada más antes de dejar que hiervan y el también el no sé ¿no? también nuestro charrón charrón guisado ya está listo así que ahorita vamos a comer charrón guisado con nuestros frijolitos yo creo que en un rato me voy a quedar dormida tengo digo que yo creo que en un rato me voy a quedar dormida porque tengo sueño estoy esperando yo creo que en un rato pero tengo que dejar que se baje la comida porque si no luego me da como agruras por lo mismo de que acabo de comer y el charrón esta vez salió rico esta vez lo hice en chile verde normalmente lo hago en chile rojo bueno la otra vez lo hice en chile rojo pero salió súper rico uno de ustedes preguntó que le gustaría saber que otro deporte aparte del básquetbol le gusta a Serafín que otro deporte me gusta el fútbol jugarlo verlo no me gusta me gusta por supuestamente el ¿cómo se llama? snowboard no yo diría que más el el snowboarding me gusta más snowboarding que que el fútbol pero en sí es el básquetbol el snowboarding y el artes marciales pero ahorita pues no es cierto no he hecho mme por eso pero ¿por qué le ves así baby? me gusta correr también no más que no oh sí Serafín es bueno corriendo estoy gordito pero si corro duro bueno no duro pero si aguanto corriendo pues larga ha hecho yo siento que por lo mismo del del básquetbol el ¿cómo se llama? su corazón aguanta mucho o sea el cardio pues más que nada porque hace mucho cardio cuando voy me llevo la toca ok te vas con mucho cuidado por favor si te voy a ahorrar tu toca va mi amor ¿dónde están muchos? amarillos cuidado baby ok me quedo dormida como por 15 minutos y Betty y Gonzalo vinieron para acá de que estaba de que iba a andar caminando y este ¿cómo se llama? y mira estamos platicando allá afuera porque ya está jugando frito y andan muchos ya muchos moscos ahora sí ¿qué piensan ustedes acerca de tanto de lo que están haciendo de Selena y todo eso? fíjense que en lo personal a mí como que siento que ya lo están haciendo por dinero ya hablando mucho de Selena y todo eso ya cada año ya lo están haciendo ya tiene muchísimos años que ella falleció en sí yo amo su música de ella me encanta pero ahora nada más creo que estaba viendo otra vez la noticia no me acuerdo cuándo que estaban diciendo que ahora hasta van a hacer conciertos pero van a usar proyectores y todo eso para el 2016 según que para los fans y todo eso se me hace como que muy tonto siento que ya lo están haciendo por dinero y es algo como que ya no es de ella sino que ya siento que es como que por la familia y así no sé siento como que es medio tonto eso que lo que están haciendo porque ella ya pues ya este desgraciadamente ya falleció y dejó un sí o sea fue muy famosa y así muy reconocida pero siento como que ya su familia yo siento que ya es todo su familia como que ya está exagerando demasiado no sé no sé ustedes que piensan porque como les digo yo siento que ya lo están haciendo ya más por dinero que por según ellos pues en verdad según por los fans chavalones ya voy a acabar el vlog pero diana acosta me preguntó que qué opino de los youtubers que hacen vlogs y empiezan a tener muchos suscriptores y de la noche a la mañana ya no hacen video y sin dar alguna explicación del por qué ya no siguieron yo lo único que les puedo decir chavalones es de que eso se me hace como que a la vez como que muy grosero de su parte porque desgraciadamente a veces que la gente se le olvida por qué están donde están y pues que gracias a sus suscriptores pues llegaron a donde llegaron y yo siento que aunque yo pienso que si ya no quisieran hacer videos así por lo menos podría dar una explicación y decir simplemente o avisar saben que ya no vamos a subir videos o ya no voy a subir videos ya no quiero hacer videos o x cosa pero no nada más de la noche a la mañana dejarlo de hacer porque desgraciadamente ahí es donde empiezan las críticas y la gente empieza a criticar y te empiezan a decir cosas que la gente a veces que las personas que hacemos videos no queremos escuchar pero pues desgraciadamente a veces pasa así igual y si dejaron de hacer videos o ya no los van a hacer pues sus razones tendrán o sea también ya pero te hace un teléfono baby pero de todos modos yo pienso que tienen que dar una razón y dar la cara y decir que ya no van que ya pues cierta que ya no van a hacer videos y así porque se me hace como que muy inmaduro de su parte honestamente es lo que yo pienso pero pues si les digo todos modos cada quien merece pues merecen los suscriptores una explicación porque así se dan cuenta ellos que en verdad tú los tomas en cuenta es lo único que yo te puedo decir que siento que pues son muy muy importantes yo no podría hacer eso yo me sentiría súper súper mal se había acabado la batería de la del bueno no de la otra cámara pero ya tengo dos baterías ya se había acabado así que vámonos ahora con los thank you baby me hizo este me cortó un pepino también para él thank you me amore este vamos ahora con los saludos del día de hoy y primero es para lenda perez de tuxon arizona saludos para ti chavalona también para andrea su hija naomi y su esposo ulises que nos dieron desde querétaro y también quiero mandarles saludos a itzel vázquez de oaxaca me está diciendo que la gastronomía de oaxaca es muy muy buena créeme que me gusta fíjate que bueno yo lo personal los tamales oaxaqueños son mis favoritos de todo el tiempo mi mamá los hace de esa manera o sea como pues así supuestamente como lo hacen allá que viene en la en la hoja de plátano es la única manera que yo como los tamales oaxaqueños saben súper ricos así que saludos para ti chavalona y por último quiero mandarles saludos a Adriana Chávez que nos mira desde Arcadia California y que dice que ella tiene 38 semanas y que va a tener una niña y le va a poner Lexani de igual manera no fíjate que no no nos molesta al contrario como les estaba preguntando Serafina ese rato es como que a la vez se siente bonito porque o sea como nosotros les dijimos ese nombre tiene significado muy muy bonito para nosotros y saber que ustedes pues lo están tomando en consideración simplemente es como un halago a la misma vez pero pues todos modos saludos para ti chavalona y te deseo lo mejor en tu parto en ya 38 semanas ya estaría como que voy a llorar pero bueno todos modos saludos para ti chavalona y pues ahí están los saludos del día de hoy y Serafina ha estado últimamente cada vez que corta el limón está come y come limón ya creo que hasta te come la tezca de adentro va ay mi amor ay baby si así que bueno chavones o una de ustedes me dijo me dijo acerca del licuado que yo hago que si les puedo enseñar como lo a ver si mañana les enseño y una de ustedes me dijo que ella no toma leche puedes hacerlo con agua no importa con agua hielo y ya le echas la fruta y sabe súper rico no necesitas echarle leche no es necesaria o simplemente puedes echarle yogur si quieres pero bueno chavones ahora si por hoy nos despedimos que pasen buenas noches que ahorita me lo bendiga que estoy con los angelitos y primeramente nos vemos mañana y un punto que quiero darles a ustedes es de que punto número uno hoy hubo un comentario muy tonto en el canal que simplemente hay que ignorarlo porque esas personas no merecen nuestra atención así que ustedes adelante no se preocupen no dan corajes que la gente desgraciadamente la gente con la gente nunca va a quedar uno bien así que bueno ahora si hasta mañana chavones hasta mañana baby bye bye hasta mañana bye chavones